Aleluya, Gloria a Dios Ahora vivo trabajando en esta vida Porque el Señor así lo ordenó Veo el sarmiento, también veo las uvas Tengo la esperanza que también las tomaré Trabajaré Con seguridad de mi alma Y al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad de mi alma Y al terminar mi carrera le veré Aleluya Ayuda padre mi vida para llegar en esa patria celestial ¿Dónde está preparada para mí y para ti hermana y hermano? Trabajaré 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 Donde Moisés también las contempló Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Ayúdame, padre Para llegar un día hacia tu trono Y así verte, señor Como tú eres, padre Ayúdame, padre Ayúdame, padre Ayúdame, padre Gracias por ver el video